Y ve nada más lo esponjoso que quedó nuestro pastel delicioso, súper esponjoso, súper doradito, está exquisito. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en esta ocasión te voy a preparar un delicioso pastelito, un pastel increíble, súper rico que es menos carbohidratos y pocas calorías. En este pastel es rápido de hacer, súper sencillo, riquísimo y bien. Y nos vamos con los huevos. Vamos a agregar media cuchara cafetera de polvo para hornear. Te voy a agregar lo que viene siendo, aquí tengo requesón, que son cuatro cucharadas bien servidas de requesón. Te voy a agregar cinco cucharadas de yogur, este es bajo en grasas y bajo en azúcar, no tiene azúcar y es bajo en grasas. Puedes utilizar el yogur griego, el yogur de tu preferencia. Este ya tiene un poco de stevia, ya está, ya tiene dulzor. Si el tuyo no tiene dulzor, agregaré a esta preparación tres sobrecitos de stevia. Te voy a agregar lo que viene siendo un sobrecito yo de stevia, puesto que ya está dulce mi yogur. Y lo vamos a mezclar. Esta delicia y esta combinación perfecta. Es una combinación súper natural, con su rico sabor a yogur, con la cremosidad del requesón. No, 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 esto es excelente. Mezclamos muy bien. Tiene un sabor perfecto de pastelería fina, es mega delicioso en esta combinación. Y aquí tengo lo que viene siendo media taza de pepitas de calabaza, que es una bendición, es nutricionalmente hablando. Tiene sus aceites esenciales, muy benéficos para nuestra salud. Tiene muchas virtudes, tiene zinc, antioxidantes, tiene muchísimas propiedades. Mezclamos perfectamente. Es un pastel esponjoso delicioso, con un sabor sutil, exquisito, muy natural. No, 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 tiene todas las propiedades que quieras. Y como te digo, si lo ves al lado de los carbohidratos, es bajo en carbohidratos. Y si lo ves al lado del light, igualmente es bajo en grasas, no tiene azúcar. Es que es un queso de lo más natural que es de requesón. Entonces también es bajo en calorías. Y muy bien. Y ya lo tenemos muy bien mezclado. Aquí tengo este moldecito que mide de 12 centímetros de diámetro por 7 de ancho, más 5 de altura, al cual le puse aceite de coco y un poco de harina de avena, o puede ser harina de las papitas de calabaza. Y ahí vamos a agregar nuestra mezcla. Deliciosa y súper sana. Está exquisito este rico pastel. Que sé que te encantará. Súper natural. Y bien, lo vamos a llevar a 180 durante aproximadamente de 25 a 30 minutos. En cuanto veas que esté esponjoso, huele rico. Introduzcas un palillo al centro y éste se haga sin mezcla. Significará que ya está. Y perfecto. Yo tengo mi horno precalentado durante 15 minutos. Y perfecto mide. Aquí lo terminemos. Cerramos, introdujimos. Y programamos nuestro tiempo. Y perfecto. Y a media cocción se me ocurrió ponerle un papel aluminio para que no se dore de más. Porque es muy suave. Y aquí tengo yogurt. Del mismo yogurt con un poquito de lechera. Es como media cucharadita solamente. Lo mezclé. Para darle una cobertura de sus mismos ingredientes. Que está exquisito. Ya está muy, muy frío. Lo metí un ratito al refrigerador. Y muy bien. Y ven nada más que rico quedó. Lo vamos a partir. Suavecito, delicioso. Nombre está. Muy bueno. Y ven aquí lo tenemos. Ven nada más que rico, esponjoso. Sumamente delicioso. Y ahorita lo vamos a probar. Bien, lo vamos a probar. Este es exquisito. Pastel, delicioso. Vean con qué suavidad lo corto. Riquísimo. Y lo vamos a probar. Mmm. Está sumamente delicioso. Tiene una consistencia increíble. Como te digo, es un... Es de un... Como si fuera de una pastelería fina. Queda perfectamente rico. Una consistencia única. Un sabor muy especial y muy natural. Te la recomiendo muchísimo. Y como te digo, menos carbohidratos y menos calorías. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son súper, súper saludables. Espero lo hagas. Yo sé que te va a encantar. Queda fantástico. Y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!